Gracias por continuar con nosotros en escena como anunciáramos Graciano Jiménez. Graciano, bienvenido a este espacio. Gracias Don Ángel, un placer estar con un distinguido caballero como usted, con uno de los comunicadores más importantes de toda República Dominicana. Puede estar seguro que cuando yo no estoy en Santiago quedan 29 caballeros, no tenga duda. Así es. Graciano, ¿qué tal tu apreciación de la realidad de la capital en este momento? ¿Y qué te motiva a dar el paso a una aspiración a la alcaldía? ¿No te sientes satisfecho con la actual administración? ¿No tiene posibilidades? ¿Qué está pasando que la actual alcaldesa ha desistido de la idea de una reelección? No solo mi insatisfacción con la actual gestión, sino con toda la trayectoria histórica de lo que ha sido gestionar y gerencial el Distrito Nacional como ciudad. Y es que nosotros hemos visto de que la ciudad ha crecido, pero ha crecido sin un plan. No hay un proyecto de desarrollo urbanístico para la ciudad de Santo Domingo que pueda contemplar el crecimiento que ha tenido como urbe de manera planificada, pero también los graves problemas que tiene nuestra ciudad, tales como el tránsito, la basura en la ciudad, el problema de los inbornales que cada vez que se nubla hay que salir en ropa de baño, entre otras problemáticas que tiene, por ejemplo, el tema de la insalubridad de los mercados, de la seguridad alimentaria que hay que tener. Todo esto me ha movido a aspirar a la alcaldía del Distrito Nacional porque he entendido de que para gerenciar esta ciudad se necesita de un ciudadano de la República que no tenga compromiso más que con la gente. Que con tener ese espacio de poder construir una ciudad amigable con el medio ambiente y con los ciudadanos. El tema de la seguridad ciudadana entra en la agenda municipal, ¿tienes tú una evaluación, un criterio de cuál tiene que ser el aporte en esta tarea tan delicada y ausente en este momento? Sí, la seguridad ciudadana es uno de los temas más importantes y hay elementos de la ciudad los cuales contribuyen a fomentar lo que es la delincuencia doméstica en la ciudad. Dentro de ello está el tema del alumbrado público. Con un alumbrado público tan deficiente como el que tenemos, eso es un medio para fomentar la delincuencia doméstica por cuanto nosotros estamos proponiendo cobrar por primera vez los albitrios que corresponden a las EDES, ya que nosotros en el intercambio que hay estamos pagando de más con relación a lo que es el alumbrado público. Lo vamos a hacer de la manera siguiente. Nos estaremos desconectando de la red tradicional y vamos a instalar un sistema moderno de energía solar que estará alumbrando cada calle, cada callejón, cada rincón de la ciudad de Santo Domingo para poder tener energía permanente con el sistema avanzado de energía solar. Tú sabes que ese es un tema importante que yo no sé por qué aquí no se ha implementado. Pero tú caminas en New Jersey, claro, no en el centro de la ciudad, sino tú vas a zonas urbanas, no urbanas, suburbanas y ves un poste de luz con una plataforma solar del lado interior y la pantalla en el lado interior, que perfectamente resuelve un problema de iluminación. Claro, nosotros lo vamos a hacer en la ciudad, pero además, Ángel, vamos a instalar unas enormes baterías para nosotros poder almacenar la energía que se va a generar cada día. Y no sería muy costoso pensar en una solución individual de esa naturaleza. No, no es costoso, Ángel. Y te voy a decir una cosa. La tendencia, por ejemplo, a nivel mundial, es de poder contribuir a lo que es la disminución de la emisión de dióxido de carbono. Ir dejando atrás lo que son los combustibles fósiles y entonces ir dando la transición a la energía renovable. Existen diversos organismos de cooperación internacional que andan buscando ese tipo de proyecto para financiarlo. Cero interés y además establecer donaciones importantes. Pero además, nosotros desde la alcaldía del Distrito Nacional manejamos cada año más de 5 mil millones de pesos. O sea que sumado en el cuatrenio estaríamos hablando de unos 25 mil millones de pesos o algo más. Entonces, todos los proyectos los cuales nosotros tenemos, tenemos que embarcarnos en un proceso de austeridad, de una justa inversión con relación al gasto público del Ayuntamiento del Distrito Nacional para que los municipios por primera vez puedan ver resultados. Nosotros, con relación al tema de la delincuencia en el Distrito Nacional y la seguridad, vamos a trabajar directamente con la juventud. Los jóvenes están ávidos de oportunidades, no tienen oportunidad de capacitación, no tienen oportunidad de empleo. El Ayuntamiento será una institución abierta para generar lo que es la experiencia laboral que necesitan esos jóvenes, ya que se les está exigiendo de que puedan tener un mínimo un año de experiencia para poder ejercer cualquier tipo de empleo. Pero si tú no le das la oportunidad a un joven recién graduado, ¿cómo va a tener esa experiencia para insertarse? Tenemos que darle esa oportunidad. Pero además vamos a crear las casas de desarrollo comunitario, vamos a crear lo que son las embajadas culturales, para a través de la cultura, esos talentos de los barrios, entonces poderlo encauzar por lo que es una línea de promoción de los valores, no de los antivalores como lo estamos viendo actualmente. Nosotros vemos de que regularmente un artista para poderse pegar de los barrios está yendo a palabras obscenas y a temas los cuales no corresponden y que dañan la sociedad. Pero también vemos temas importantes que son temas altruistas, que son temas que construyen, que también la población lo consume. Entonces nosotros vamos a ir por esa línea con las embajadas culturales para preparar, para capacitar, para que hayan escuelas de danza, para que hayan escuelas de música, para que hayan escuelas para formarlo dentro del marco de poder tocar un instrumento. En el Distrito Nacional no hay una escuela de música. Bueno, hay una escuela de música de bellas artes, pero es insuficiente. O sea, cada mes, cada vez que se abren las inscripciones, se quedan miles de jóvenes fuera porque el cupo es muy limitado. O sea, tú lo aperturaría para que en cada demarcación haya un... En cada barrio haya una embajada cultural, que se pueda promover la cultura, que se puedan captar los talentos, que nosotros podamos exportar. Eso es como retomar aquella cultura o aquella existencia en nuestros años mozos de los clubes culturales que han ido desapareciendo y que daban una gran formación a nuestros jóvenes. Y eso ha desaparecido totalmente. Creo que en la capital solo queda el Mauricio Bae con esta característica. Sí, los clubes han sido totalmente descuidados. Solo nos quedan las infraestructuras, nos quedan unas directivas, las cuales no tienen el apoyo, no solo del gobierno central ni de la dirección general de clubes, sino también del ayuntamiento del Distrito Nacional. Se requiere mayor apoyo, mayor soporte, pero al mismo tiempo la planificación, establecer un plan operativo anual correspondiente al programa que van a desarrollar esos clubes para intervenir e impactar de manera positiva a la juventud dominicana. Ese tema yo me identifico con él. Me falta, porque no te he visto mencionar, no te he escuchado referirte a la cultura del desecho sólido reciclable. Que no tenga que ser amontonada la basura en el botadero de basura que tenemos, porque ya hoy día el Ayuntamiento del Distrito Nacional no tiene la necesidad de administrar el destino final. Esencialmente se concentra en la colección y transporte de esa basura. Pero vemos que es una dificultad también. Sin embargo, no se hace ningún esfuerzo por segregarla. Lo que es basura orgánica, lo que es basura de uso reciclado, los plásticos sólidos, desechos orgánicos. ¿Hacia dónde es posible llegar con esa temática? Que en todas partes del mundo tú la ves, tú entras a cualquier centro comercial en Nueva York, en New Jersey, en Puerto Rico, tú vas a Panamá y tú ves la separación de los espacios para... Nosotros vamos a desvelar la realidad de los desechos sólidos en el Distrito Nacional. Y es que durante muchos años nos han dicho que los desechos sólidos son basura. Y no son basura. Es dinero para quienes manejan el negocio. Estamos hablando de cientos de miles de millones de pesos los cuales manejan quienes están inmersos en el negocio de la basura. Por cuanto nuestra propuesta para resolver esta problemática es de que desde las casas pueda salir clasificada la basura. Desde el origen. Los biodegradables en una bolsa biodegradable. El papel y el cartón en una bolsa para papel y cartón. El metal y el cristal en un envase similar. Y el plástico también irá en un envase para plástico. Pero además nosotros vamos a disminuir o a erradicar lo que es la contaminación visual y la contaminación ambiental de la ciudad de Santo Domingo. Para eso vamos a instalar contenedores hidráulicos subterrados con un peso electrónico encima donde el ciudadano podrá colocar la basura, introducir una tarjeta de la ciudad y ahí le quedarán cargadas la cantidad de libras. A final de mes o del trimestre nosotros vamos a emitir un bono verde de la ciudad con el que el ciudadano podrá pagar factura eléctrica, factura telefónica, comprar útiles escolares, alimentos y medicinas. ¿Cuál será el destino final de esa basura? No la llevaremos a un relleno sanitario, pero tampoco a un vertedero a cielo abierto porque no es lo que necesitamos en la ciudad de Santo Domingo. Esto irá a una gran planta industrial donde será industrializada la basura. Se industrializará el plástico, se va a industrializar los biodegradables, el papel, el cartón, el cristal, el metal, todo eso será industrializado. Pero además quiero decir de que los biodegradables cuando pasan por el proceso físico-químico de descomposición se generan los litsibiados. Los litsibiados son altamente tóxicos, son cancerígenos, generan enfermedades cardiovasculares, enfermedades en la piel, enfermedades en los ojos. Y nosotros vemos en la ciudad, en el casco urbano, cuando cambia la temperatura, ya sea altas olas de calor o posteriormente enormes lluvias, entonces se produce ese gran vapor y viene la raquiña, las enfermedades en los ojos y nos dicen que es el polvo del desierto del Sahara. Mucho más allá de la incidencia del polvo del desierto del Sahara, la gran realidad es que los litsibiados al trasladarse a través del aire también nos generan esas enfermedades. ¿Por cuánto nosotros en el proceso de industria y la ilusión...? Hay que decirle a la gente qué es el litsibiado. El litsibiado es esa agua que se produce en el recipiente de la basura, producto de la junta de todos los... Los biodegradables. Los biodegradables y toda la basura que allí se acumula. Y se junta la gimnasia con la magnesia, se producen efectos químicos que terminan siendo muy tóxicos, como ha dicho Graciano en este punto. Ahora, Graciano, a mí me preocupa un aspecto. Evidentemente tú tienes una propuesta muy clara. ¿Cómo se va a seleccionar el candidato alcalde en el PRD? Porque la historia, y acaba de casi bochornarme una persona aquí antes del programa, diciéndome la historia del viejo PRD, del viejo PRD que prefería escupir la comida para que otro compañero no se la coma. Entonces, ¿eso está superado? ¿Se llevó esa cultura desgraciada, el PRM, o queda en la actual versión del Partido Revolucionario Dominicano? Bueno, lamentablemente queda esa cultura desgraciada, donde muchos prefieren escupir la comida para que otro PRDista no se la coma. Pero también queda todavía la cultura anterior de la antidemocracia y el asalto. Por cuanto yo he querido sensibilizar a la alta dirección del partido en el Distrito Nacional para que entienda que nosotros, nuestros adversarios, no están a lo interno del partido. Que el esfuerzo que Graciano hace cada día desplazándose a los barrios, yendo a los medios de comunicación, levantando en alto la bandera del PRD, es para poder sumar al crecimiento, al fortalecimiento institucional, y que no podemos volver a caer en el error del pasado, donde lamentablemente dejamos el partido sin boleta en el Distrito Nacional, y que hoy podrían dejarlo sin boleta. Por eso yo le hago un llamado a que en esta etapa, donde los aspirantes, los cuales estamos, nos corresponde correr solo, sin parcialidad, y la alta dirección del Distrito Nacional, servir de álbitro, como lo establece la ley de partido, como lo establece los estatutos del PRD, pero al mismo tiempo entender de que los derechos políticos de cada compañero que estamos aspirando no pueden ser vulnerados, y que debemos de prepararnos para un escrutinio interno, pero que lamentablemente, sin que Graciano lo quiera, ellos, los cuales están parcializados en estos momentos, se están descalificando para dirigir cualquier proceso interno, por cuanto, para la escogencia del candidato a la alcaldía del Distrito Nacional, la única solución dentro del marco de la democracia interna que podría existir es de que se pueda, de manera provisional, buscar la solución de sacar una comisión independiente para que pueda gerenciar y dirigir un proceso electoral y que ese proceso pueda ser un proceso abierto, porque ya lamentablemente se han descalificado para dirigirlo con una asamblea de delegado o por cualquier otra forma porque el proceso ha estado contaminado. ¿Aceptarías tú un mecanismo de encuesta, de medición para los fines? Bueno, las encuestas siempre se manejan y las encuestas son de caras a quienes la pagan y a los intereses los cuales existen. Y hemos visto que en el proceso hay muchos intereses. Lo que al partido le corresponde y sería más viable para la salud del PRD es que hagamos un proceso abierto para poder medir el liderazgo universal, pero al mismo tiempo para poder enviar un mensaje claro de que el PRD mantiene la vocación de poder, de que el PRD está construyendo un espacio en el Distrito Nacional que sirve de plataforma para una candidatura presidencial como la cual nosotros vamos a presentar con nuestro presidente, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado a la cabeza. En el caso de la candidatura presidencial, todo indica que el PRD tendrá un candidato presidencial en estas elecciones y que se perfila Miguel Vargas que ha definido su precandidatura ya. No hemos visto otra precandidatura anunciarse a lo interno del partido. De frente a los procesos por venir, ¿cuál es la perspectiva del PRD en las elecciones en este nuevo escenario? ¿Con boletas propias, con candidaturas propias o en alianza? El PRD tiene un gran futuro político y es que el escenario, el tablero político nos dice a nosotros de que este pueblo necesita esperanza, de que este pueblo necesita de un nuevo liderazgo que lo conduzca. Y en ese sentido, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado ha demostrado tener la capacidad, la gerencia política, la intusión, la inducción con el pueblo, el acompañamiento con la sociedad para poderle dar respuesta a los grandes problemas nacionales. Por cuanto, dentro del marco de esa composición, yo entiendo de que como partido estamos en la capacidad de motorizar una propuesta ganadora que pueda ir a los dos escenarios, tanto el de la competencia en una primera vuelta con nuestro candidato presidencial y en una segunda vuelta ya habiendo nosotros aglutinado todas las fuerzas sociales y políticas adheridas a esa boleta que encabezaría el PRD con el ingeniero Miguel Vargas Maldonado que podría dar una respuesta a este caos de indefinición que tiene la población dominicana con una figura fresca presidencial y que puede dar respuesta a los problemas que tiene el país. Y un hombre de Estado porque la verdad que el país se ha perdido a un gran gerente al frente del país. Yo cada día confirmo más la capacidad de este hombre que el país ha desperdiciado la oportunidad de tener un gran administrador de lo que es de todos. En el caso de tu expresión me luce que tú das por hecho que la solución es en segunda vuelta. La solución es en segunda vuelta. Nosotros como PRD vamos a trabajar vamos a montar nuestra boleta presidencial y la muestra de ello es que el ingeniero Miguel Vargas Maldonado está recorriendo el país fortaleciendo las estructuras con miras a presentar una candidatura ganadora. Entendemos de que el posesionamiento político del PRD estará en uno de los dos de las dos posiciones primera o segunda posición encabezando la boleta presidencial y entonces ya en segunda vuelta poder nosotros recoger ese sentir del pueblo dominicano ese sentir de todas las organizaciones políticas y sociales progresistas que le duele a este país que entienden de que los temas nacionales los cuales hay que enfrentar tales como la protección de la soberanía nacional tales como poder articular la economía dentro del marco del crecimiento económico para darles respuesta a las necesidades de los dominicanos solo lo puede lograr el ingeniero Miguel Vargas Maldonado generando proyectos de desarrollo para el país los cuales puedan encauzar a disminuir el éxodo masivo de dominicanos los cuales están siendo exiliados económicos en la actualidad donde lamentablemente nuestras costas del mar caribe se han convertido en un éxodo masivo donde están en un gran cementerio y donde están saliendo más cholas que los vuelos que salen por el aeropuerto internacional de las américas gracias Graciano Graciano Jiménez candidato a la alcaldía del distrito nacional vicepresidente del partido revolucionario dominicano y amigo nuestro apreciamos este ejercicio que ha hecho con nosotros en el día de hoy gracias ángel un placer señores para mi un gran placer y en contumacia en ausencia María de los ángeles y la magistrada Evelyn Torres Nova nos vemos mañana